El rey del reino amarillo siempre ha sido distinguido por llevar siempre una máscara negra que cubre todo su rostro, por lo que nunca se ha sabido cómo es realmente, aún así todos en el reino saben que es el hijo del mal y que es mejor verle siempre con esa máscara, hasta hace poco permite que una sirvienta muy hermosa esté siempre a su lado. Pobre chica, lo que el rey debe atormentarla con sus caprichos. Bueno, creo que con este par de libros será suficiente por hoy. Oh, discúlpeme, qué torpe soy. No hay cuidado. Hola, soy Sams y rima con Super. No es cierto. Disculpe, señorita, pero tenemos que irnos. ¿Por qué no le deseas verte a mi amigo con un beso de despedida? Oye, no tienes por qué. Está bien. Nos vemos, Ans. A partir de ahora no durará de usted, Zapai. Pues aún tienes mucho que aprender sobre conquistas, mi amigo. Además, no te había visto tan interesado en alguien. ¿Qué le viste a esa señorita? Solo que sentí algo que me puso feliz de contarle un chiste y escuchar su risa. Mientras los dos monstruos conversaban, Chara recibía una carta que le disgustó bastante. El príncipe Astriel se rehúsa a verme de nuevo. ¿Qué demonios le pasa? Prepárenme un carruaje, iré a visitar al Reino Azul. ¡Sí, mi señor! Mi señor, su sirvienta de compañía aún no llega. ¡Que me alcance allá! Envíale un telegrama y sé discreto. No quiero que nadie sepa de mi viaje. ¡Sí, mi señor! Chara se dirige con discreción al castillo del príncipe Astriel. No tuvo que husmear mucho cuando dio con él platicando con un sirviente mientras arreglaba sus flores. Mi señor, ya está ocultando el sol. Será mejor que nos retiremos a tomar un té con sus padres. Sí, tienes razón. ¿Aún le preocupa lo del rey Chara, mi señor? El rechazo de sus invitaciones es solo el principio de mis medidas drásticas. Siempre es difícil tomar estas decisiones. Lo sabemos muy bien, mi señor. Pero Sans y Ondai no le mentirían nunca. Lo sé. Aunque me duela. Eso significa el fin de nuestra amistad. Vayamos adentro, señor. Sí. Chara enseguida escribió una carta dejándola con destreza en el cuarto del príncipe Astriel para luego irse corriendo al bosque que estaba cerca del castillo. Y ahí se puso a esperar hasta que escuchó a alguien más llegar. No te esperaba tan pronto, Astriel. Así que tú eres el famoso rey Chara. ¿Quién diría que detrás de la máscara hay un jovencito que aún no deja los pañales? ¿Quién diablos eres tú? Bueno, si te importa te lo diré. Me llamo Sans. Puede decirse que soy el mejor amigo del rey. Aunque soy el mejor amigo de todos por mis hilarantes chistes. Como sea, el príncipe Astriel no vendrá. Creo que has perdido tu más grande influencia para oprimir pueblos, ¿verdad? Entonces, ¡tú eres el miserable que alejó Astriel de mí! No, de hecho ese fuiste tú. ¿Crees que no se dio cuenta de dónde ha venido tanta sangre en estos últimos años? No sabes con quién te estás metiendo. Ya verás, te quitaré esa estúpida sonrisa de tu rostro. Oye, tranquilo. No hay necesidad de pelear. Solo vete y nunca vuelvas a pisar este reino. ¿Entiendes? ¿Cómo te atreves a decirme qué hacer? Te repito, vete por las buenas. Oh, jejeje. Ya veo. Bueno, te haré otra pregunta. ¿Quieres pasar un mal rato?